¡Uy! ¡Uy! ¡Dos amantes! ¡Aparbelitos! ¡Bella, chico! ¡Uy! ¡Chapa! ¡Rub上面! ¡¿Uy? ¡Uy! Bueno, yo les quiero para los alzones. Bueno, yo les quiero. Bueno, yo les quiero bailar, yo les quiero gozando mi gente de arriba, mi gente bailadora. Y que llevan a los novios. Y volvemos a la chalaquita, compadre. De yo, pa' y dice... ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!